Santo Evangelio, martes 16 de julio de 2013 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor San Mateo, capítulo 11, versículos del 20 al 24 Entonces empezó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros Porque no se habían convertido Hay de ti, Corozain Hay de ti, Betsaida Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras Haría ya tiempo que se hubieran arrepentido Cubiertas de saco y ceniza Pero os digo que en el día del juicio habrá más tolerancia para Tiro y Sidón que para vosotras Y tú, Cafarnaún, crees que te vas a elevar hasta el cielo Hasta el abismo te hundirás Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros realizados en ti Duraría hasta el día de hoy Pero os digo que el día del juicio habrá más tolerancia para Sodoma que para ti Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23